mira queremos decir darle la gracia a todo el mundo que están ahora mismo que suscriben por favor a Israel unido en Cristo a los que están mirando la clase queremos darle toda gloria al altísimo Jesucristo al altísimo su padre y Jesucristo para la oportunidad para tratar de edificar nuestra gente ok queremos darle la gracia a ustedes hermanos y hermanas que nos apoyan que siempre están suscribiendo y compartiendo los videos le queremos dar la gracia para apoyarnos en esta verdad porque el liderazgo nosotros necesitamos su apoyo y no lo podemos hacer sin la ayuda de nuestra gente ok so todo el avance al altísimo si me pueden dar romanos capítulo 15 y verso 4 el la clase hoy se llama la clase de hoy se llama contenidos contenidos para las cosas pequeñas ok contenido con las cosas pequeñas porque sabemos que esta verdad que está ahora por todo el mundo está por todo el mundo verdad y está llegando los oídos de nuestra gente en Sudamérica en las islas en en el este el occidental este por todos los lados en España en muchos muchos lugares sabemos que hay mucho que no están mirando ahora también y están estudiando la escritura para aplicar los mandamientos y todo el avance al altísimo para eso ok pero a la misma vez sabemos que Dios dice que el amor de Dios es guardar su mandamiento y que los mandamientos no son penosos desafortunadamente a veces nuestra gente creen que los mandamientos son un poco gravoso o penoso pero no debe de ser así porque en esta verdad sacrificio va a tener que pasar esta cosa tiene que suceder cambio tiene que suceder ok vamos a leer del ejemplo de los bisabuelos de nosotros en la Biblia Romanos Romanos 15 y 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza ok él dijo que la cosa que fueron escritas antes que está en el viejo testamento eso está escrito para que nosotros tengamos esperanza para que nosotros tengamos más fe para que nos ponga más fuerte para ayudarnos en el tiempo de tribulación que nosotros vamos a pasar los problemas los conflictos nosotros vamos a pasar por muchas cosas esas cosas que fueron escritas es para ayudarnos hoy en día léelo una vez más oficial porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación para dice por la paciencia dice por la paciencia ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que practicar? paciencia porque nosotros estamos saliendo del mundo estamos acostumbrados de muchas maneras que no son de Dios y para mucha gente esas costumbres son duros para ellos romper la cadena es duro para ellos romper el ciclo ese pero si tú amas a Dios si tú temas a Dios tú vas a luchar para hacer las cosas bien para complacer al Padre Celestial sin ese punto y ya sin excusa sin perdona sin decir ah pero esto va a coger como un proceso no las cosas no pasan de noche pero la la Biblia dice que si tú me amas es bien fácil uno dice que yo fui para la iglesia el domingo pero la Biblia dice el sábado uno lo cambia rapidito muchas cosas la mayoría de las cosas de las leyes son cosas que se pueden cambiar ahí mismito sin excusa bien rápido dame salmos psalms 119 y verso 59 mira lo que dice la escritura psalmos 119 y 50 y 19 consideré mis caminos la Biblia dice que tenemos que considerar nuestros caminos otra vez otra vez tenemos que considerar nuestros caminos porque los caminos donde nosotros antes andábamos eran malos caminos caminos de la muerte ok léelo consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios volví mis pies a tus testimonios léelo me apresuré y no me retardé él dijo que me me apresuré y no me retardé que no hice excusas ok yo cambié rapidito cuando yo aprendí de las leyes yo cambié sin excusa no me retardé no me justifiqué ok eso no podemos justificarnos ok no podemos justificarnos dame proverbio 14 y 12 porque dice consideré mis caminos consideré mis caminos él dice esto por una razón vamos a leer por qué lé proverbios 14 y 12 hay camino que al hombre le parece derecho hay un camino en nosotros que nosotros creíamos que íbamos ganar el reino de Dios pero en la Biblia nosotros no íbamos no íbamos ganar el reino de Dios en esos caminos que nosotros estábamos andando de cristianismo catolismo musulmán todas esas religiones que nos tenían destruidos ok eso eso eran caminos que nosotros estábamos convencidos que nosotros íbamos a ganar el reino del cielo pero estábamos equivocados vamos a leer pero su fin es camino de muerte pero qué pero su fin es camino de muerte pero su fin era camino de muerte por eso tenemos que considerar nuestros caminos ok el camino donde estamos supuestos de andar salmos 119 y 1 salmos 119 y 1 los caminos en como nosotros en verdad estamos supuestos de andar la Biblia dice que deje todo hombre sea mentiroso y la palabra verdad vamos a ver cuáles son los caminos que el Padre Celestial nos dijo a nosotros que tenemos que caminar no mis palabras no mi opinión no mi emoción no lo que yo pienso porque la Biblia dice que los pensamientos del hombre para nosotros es recto pero en verdad son caminos para destruirnos debemos de confiar en la palabra de Dios vamos a leer salmos 119 y 1 bien aventurados los perfectos de camino los perfectos de camino vamos a ver como esos caminos deben como a donde debemos de dirigirnos en esos caminos lee los que andan en la ley de Jehová los que los que andan en la ley de Jehová no dice cristianismo catolismo religiones bautista evangélico no dice nada de eso muy bien simple con la Biblia eso ayuda a destruir la confusión en lo que nosotros antes andábamos ok so los perfectos que andan en la ley de Jehová ok so vamos para atrás para romanos capítulo 15 verso 4 romanos 15 y 4 mira lo que dice la escritura romanos 15 y 4 romanos 15 y 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la de las escrituras tengamos esperanza tengamos esperanza ok él está hablando ahora de paciencia consolación para para ayudarnos esperanza ok verdad esto vamos para en el mismo libro capítulo 5 y vamos a leer verso 3 romanos 5 y 3 y no solo esto sino que también no gloriamos en las tribulaciones oíste lo que dice gloriamos en las tribulaciones tenemos que glorificar en los problemas de nuestra vida se oye como locura porque si tenemos problemas como es posible que nosotros vamos a glorificar el problema porque entendiendo la razón que todo todo pasa por una razón Dios no está nosotros estamos pasando por problemas y conflictos o lo que sea la tribulaciones pero para qué están sucediendo esas cosas vamos a leer sabiendo que la tribulación produce paciencia viste eso la tribulación produce paciencia porque qué es lo que sucede muchas veces cuando nosotros tenemos problemas muchas veces nuestras hermanos o hermanas especialmente las hermanitas se está ellas se ponen cómo se ponen se ponen se paniquean se ponen a paniquear se ponen nerviosas los hombres muchos se ponen nerviosos le dan miedo y eso son cosas naturales esos son sentimientos naturales que va a pasar pero por qué está pasando eso para nosotros practicar en qué practicar a controlar esas emociones la única manera que vamos a mejorar esas emociones es practicando tratando de controlar y contener esas esos sentimientos ok por eso está la tribulación ahí para enseñarnos estas cosas vamos a leer sabiendo que la tribulación produce paciencia paciencia es una lee y la y la paciencia prueba y la paciencia después prueba lee y la prueba esperanza y después con eso la esperanza nos da más efecto todavía para hacer el trabajo para seguir adelante para seguir con la fuerza para hacer el ejemplo para el pueblo de nosotros ellos van a decir wow cómo es que tú eres tan tú te comportas bien cómo se dice bien calmado o calmar en esta situación porque tú has pasado por mucha tribulación y ya tú tienes más paciencia más experiencia más prueba y más fe también ok eso viene con experiencia pero problemas van a pasar ok eso tenemos que glorificar cuando cosas están pasando malo ejemplos de cosas verdad a perder trabajo cuando perdimos trabajo verdad o cuando el carro se está el carro necesita trabajo la transmisión falló no está no está trabajando el carro ok estas son cosas que va a pasar discusiones en el matrimonio ok problemas financieros esto es normal eso son cosas normal pero mucha gente paniquean verdad hacen lo demasiado y que es lo que pasa ellos se se como se dice en vez de en vez de de seguir luchando se retiran y paran de luchar no te puede parar de luchar en esta verdad hermanos y hermanas tenemos que seguir luchando todos los días es una lucha ok y cada lucha te pone más fuerte y cuando tú estás más fuerte tú estás más feliz feliz y este camino es más fácil con experiencia con luchar ok donde estamos hermano romanos 5 y 3 léelo otra vez romanos 5 y 3 y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la tribulación las cosas malas que no están pasando va a producir paciencia sigue leyendo y la paciencia prueba y la paciencia lo que viene con eso es prueba también lee y la prueba esperanza y la prueba esperanza lee y la esperanza no avergüenza y la esperanza no avergüenza ahora vamos a ir para ciracides eclesiástico capítulo 40 y verso 18 ciracides 40 en el apócrifo capítulo 40 y verso 18 mira lo que dice lo tenemos ok so estamos otra vez la clase se llama contenidos con para las cosas pequeñas ok so muchas veces la razón que nosotros somos vamos decir vamos vamos el plano vamos ser honestos verdad a veces muchos de nosotros somos muy exagerados cuando vienen los problemas y después lo que nos humilla es cuando cuando nosotros estamos viendo vamos decir un vecino o alguien que es uno que no tiene casa o una persona que está en una situación más mala que nosotros decimos wow porque yo me estoy tan exagerado o haciendo discutiendo cuando yo veo que alguien allá está sufriendo mucho más que yo mucho más que yo uno debe pensar y decir espera yo tengo comida en mi nevera yo tengo un rufo y una casa yo tengo mi salud yo no estoy enfermo ok al punto de muerte porque muchos tenemos enfermedades pero diferentes niveles uno tiene que pensar uno tiene que ser humilde uno tiene que darle la gracia a Dios por las cosas que si tenemos ok la salud la vida la fuerza ok esto tenemos que darle gracia a Dios vamos a leer 40 y cuá 40 y verso 18 40 y 18 40 y 18 dale luz para para trabajar y para ser contento con eso que el hombre tiene para trabajar y para ser contento con eso que el hombre tiene es una dulce vida viste eso eso es una vida muy hermosa porque la vida Dios nos dejó saber que trabajando verdad con la gota con la gota gorda sudando eso es normal y eso es bueno y eso Dios le gusta ok so hacerle el trabajo pagar los biles y uno estar contento cuidando su familia su esposa su familia la congregación dando limosna esta cosa le agrada al padre celestial léelo otra vez para trabajar y para ser contento con eso que el hombre tiene es una dulce vida dulce vida pero el que encuentra un tesoro es por encima de ambos es por encima de ambos ese tesoro es conociendo que somos los israelitas verdaderos de la biblia que cristo es negro y que nosotros tenemos que guardar los mandamientos es el tesoro que nosotros encontramos esas son las riquezas verdaderas la sabiduría de la biblia otra vez que los ser llamados hispanos latinos negros nativos somos los israelitas los doce tribus de israel cristo es un hombre negro y que tenemos que guardar los mandamientos y tener fe en cristo para obtener la salvación no hay nada más mejor que eso vamos a ir para las cosas pequeñas las cosas pequeñas eclesiástico 29 y verso 23 mira lo que dice la escritura eclesiástico 29 perdona perdona vamos a ir 21 29 y verso 21 29 y 21 las cosas principales de la vida es agua pan vestimenta y una casa para cubrir la vergüenza podemos decir ahora mismo que la mayoría de nuestra gente tenemos esas cosas y si hay alguien que no tiene esas cosas deben de pedirle ayuda para consejo al liderazgo ok para ayudarle por eso estamos aquí porque somos familia ok si guardan los mandamientos somos familia si creen cristo negro somos familia si obedece el orden de la biblia somos familia ok y nos vamos cuidar léelo otra vez las cosas principales de la vida es agua pan vestimenta y una casa para cubrir la vergüenza so dios dijo esto es lo que el altísimo dice el dice que la la cosa principal del del mundo de esta vida es agua comida vestimento y una casa eso son cinco cosas ahí principales que necesitamos todo para sobrevivir eso son las cinco si si tenemos eso debemos de estar contento debemos de estar contentos si tenemos esas cosas ok sigue leyendo 22 mejor es la vida de un hombre pobre mejor es la vida de un hombre pobre en una humida casita en una casita chiquita vamos a decir una casita pobre entiende hay ratoncito tenemos cucarachitas you know pero uno está uno teniendo esa casa porque uno mismo se lo ganó con su trabajo con su lucha con no siendo vago uno uno puede tener orgullo en esa cosa yo he tenido mi casita con cucarachitas y con ratones por eso yo hablo de eso de ahí de ahí a donde vengo yo de ese tipo de vida cuando yo era más joven cuando yo no podía y yo no tenía no tenía muchas cosas y todavía no tengo muchas cosas pero estas son cosas que cuando nosotros viviendo de ese tipo de vida podemos ahora mirar para atrás y estar contento con lo que tenemos hoy y no ser mal agradecido o mal agradecidas y darle gracia a Dios por las cosas básicas que tenemos las cosas básicas que tenemos que son esas cosas básicas la agua la comida el vestimento y la casa viste un rufo arriba de nuestra cabeza ok si lee eso otra vez mejor es la vida de un hombre pobre en una humilde casita que una comida delicada en la casa de otro hombre viste y no viviendo en la casa de otro hombre eso si da vergüenza eso debe de dar vergüenza uno muy cómodo demasiado de cómodo en la casa de otra persona debemos de tener nuestro propio nuestra propia cosa cada hombre tiene que cuidarse uno mismo ok así es como Dios le gustan las cosas decentemente en orden sigue leyendo keep reading 23 sea poco o mucho mantente contento mantente contento no hay muchas cosas que tiene hay poquita no hay mucha comida no hay mucha agua no hay mucha mucho dinero mucho trabajo pero tiene los básicos para sobrevivir lee porque tú no read it again sea poco o mucho mantente contento manténgate contento viste eso tenemos que mantenernos contentos lee porque tú no escuchas el reproche de tu casa ok ve la esto vamos vamos a ir para hebreos capítulo 13 y verso 5 hebreos 13 y 5 mira lo que dice hebreos 13 y 5 dale luz sean vuestras costumbres sin abaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampar para para desampar de ni ni te dejaré ni te dejaré Dios no está dejando saber que nuestras conversaciones que sean sin celo sin envidia ok y sea conforme en lo que tiene ok si es una casa tiene agua hay vamos a decir hay aire hay salud todas estas cosas debemos de darle la gracia a Dios ok no tener envidia ni celo ok eso es lo que no está diciendo porque Dios no está dejando saber que él nos va a ayudar él no nos va a abandonar si estamos guardando las leyes de Dios si estamos guardando el sábado si estamos honrando a las leyes los mandamientos y estamos aplicando lo que dice la biblia él nunca nunca nos va a dar la espalda la única manera que él no va a dar la espalda es si nosotros le damos la espalda a él primero ok vamos a primer timoteo capítulo 6 verso 8 primer timoteo capítulo 6 y verso 8 damas caballeros hermanos hermanas tenemos que estar contento con lo que con lo poquito que tenemos si no tenemos mucho y si hay alguien que tiene mucho no sea que nunca está satisfecho ok dale gracia a dios y eso significa que tú puedes ayudar más todavía a lo que no tienen ok so estos son cosas que dios no está ayudando por cierta manera para ayudar la familia para ayudar nuestros hermanos y hermanas ok pero tenemos que estar contento vamos leer primer timoteo 6 y 8 dale luz así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto léelo otra vez así que teniendo sustento teniendo sustento sustento que significa lo sustento lo que leímos ya ahorita en ciracides eclesiástico capítulo 29 las los cinco cosas que son las cosas principales las cosas que dios llamó lo principal leo otra así que teniendo sustento y abrigo le estemos contentos con esto vamos estar contento con eso y por qué tenemos que estar contento contenido con esta cosa dale verso 7 7 porque nada hemos traído a este mundo cuando nosotros nacimos esto es un refrán que existe en la biblia que los padres y las madres siempre dicen mira tú no trajiste nada en este mundo y no te va a llevar nada tampoco eso nosotros lo escuchamos cuando nos criaron los padres los parientes de nosotros pero sabe que porque eso está en la biblia es bíblico porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar ellos dicen mira cuando uno va para entejar uno se va para entejar el cuerpo del muerto uno no ve la como se dice el la guagua de yujo con las cosas allá adentro eso no va con ellos la televisión el el como se dice la cama la cama de la cama grande de tamaño de king eso no viene contigo nada de esa cosa viene con nosotros debemos de estar contentos con la cosa básica que tenemos aquí en esta vida así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren en riqueza caen en tentación y lazo ellos caen en mucha tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres de destrucción destrucción y perdición y perdición y perdición dale verso 10 porque raíz de todos los males so el raíz el raíz el raíz es muy importante porque a veces hay problemas por encima pero en verdad eso no es el problema como se dice que se parece que es un problema pero en verdad hay una raíz de la problema que es como se dice es como humo pero en verdad hay algo que está causando el fuego que es un poquito más profundo y aquí la biblia te deja saber que raíz de la mayoría de nuestros problemas es raíz de nuestra problema lee porque raíz de todos los males es el amor al dinero el amor a dinero el amor de dinero no dice el dinero dice el amor a dinero porque nosotros estamos supuesto de amar a dios no al dinero lee el cual condicionando algunos se extraviaron de la fe se extraviaron se fueron de la fe por el amor no estaban contento no estaban contento sigue leyendo y fueron trabazados de muchos dolores y fueron trazados de muchos dolores muchos dolores buscando y luchando por el amor de dinero del diablo y no el amor de dios ok so sigue leyendo mas tu hombre de dios huye de estas cosas y sigue la justicia y piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida interna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos porque nosotros somos el ejemplo de como estar satisfecho somos el ejemplo como ser satisfecho y no querer demasiado de lo que necesitamos hay una diferencia en querer algo y necesitar algo muchas veces nuestra gente lo que hacen gastan su dinero que trabajan muy duro y muy fuerte trabajamos muy duro muy fuerte pero en vez de aguantar esas emociones impulsivas y no comprar cosas que queremos para guardar ese dinero eso es lo que hacemos vamos para afuera y empezamos a gastar todo nuestro dinero en vez de tener disciplina tener disciplina y decir sabe que aunque lo quiero no lo necesito aunque lo quiero no lo necesito voy a parar me voy a aguantar y no voy a comprar eso porque eso no me hace nada bueno ahora mismo nada más es porque lo quiero no es porque lo necesito tenemos que priorizar las cosas que necesitamos ok eso es lo que tenemos que hacer primero y eso viene con disciplina ok paciencia ok madurez uno siendo maduro ok dame eclesiástico capítulo 30 y verso 15 30 y 15 eclesiástico 30 y 15 salud y buen estado de cuerpo son son por encima de oro y un cuerpo fuerte por encima de la riqueza infinita wow si eso fue bien fuerte ese verso es muy muy fuerte quiero que lo lea una vez más mira lo que dice salud y buen estado de cuerpo son son por encima de oro y un cuerpo y un cuerpo fuerte por encima de la riqueza infinita wow so dice esto muy viste la joyería el oro los diamantes y una la cosa que se ven bien lindo eso no compone nada porque como leímos más lo que leímos más temprano donde dice que no te lo va a llevar contigo eso no eso no ayuda nada dice que un cuerpo fuerte la salud es más importante que las riquezas imagínate porque hay algo que los hispanos latinos hacen bastante que ustedes son los israelitas según la biblia que es lo que nosotros siempre damos cuenta y siempre vemos con los hispanos latinos por la mañana compran su cafecito y juegan la lotería siempre jugando la lotería ahí mira con los scratch offs a ver si se van a poner rico a ver si van a ganar la lotería es cierto no es cierto lupe lupe tú lo sabes verdad amos él sabe eso es lo que hacen nuestra gente ellos siempre están tratando de ponerse rico porque ellos tienen una mentalidad diferente es un ciclo que los los padres de ellos lo hacían los bisabuelos de ellos lo hacían jugando la lotería pero eso no es riqueza hermanos y hermanas eso no es riqueza léelo otra vez eclesiástico 30 y 15 salud y buen estado de cuerpo son por encima del oro hay muchos billonarios billonarios millonarios multimillonarios que ellos tienen todo ese dinero en el banco pero sabe que lo que tú tienes que ellos no tienen salud ellos no tienen salud y muchas veces las enfermedades que ellos tienen todo ese dinero no puede arreglar su salud el único que puede arreglar nuestra salud y curarnos es el altísimo ok so que es lo importante lo importante no es el dinero ok tenemos que primero amar a dios y estar darle gracia a dios y estar contento con las cosas básicas que tenemos la agua la comida el vestimento el trabajo familia tenemos familia tenemos hermanos y hermanas tenemos liderazgo tenemos entendimiento de esta verdad que hay mira hay millones billones en el mundo que todavía no conocen esta verdad ustedes son ustedes que entienden esta verdad ustedes ya son especial porque no todo el mundo se ha revelado esta verdad y nosotros lo cogemos y pensamos si todo el mundo ya sabe la verdad o no ellos no entienden al nivel que ustedes entienden esta verdad el entendimiento que dios te dio según esta verdad es muy como se dice es una bendición eso es un don no crea que ahora tú conociendo esto que esto es algo normal no dios te abrió la mente a ti para tú entender lo bueno y lo malo las leyes el cristo verdadero de la biblia so ya tú eres especial ya tú no eres normal y con eso debemos de ser contento debemos de darle gracia a dios wow you know toda mi vida yo estaba buscando la verdad pero cuando lo encuentro sabe sabe como medicina pero te va a curar no va a curar la medicina está mala no puede decir ahora no no quiero la medicina porque sabe mala no ya te reveló la medicina ya te reveló lo que te va a curar ahora si tú no quieres la cura pues te va a murir si no te arrepientes te va a murir y si todito decimos que bueno todito se tienen que murir si es cierto pero hay una muerte segunda no crean que con dios se pueden escapar tan fácil así no es como dios trabaja dios no brega así muy fácil como si él te mata y mira todito tenemos que murir no si eso sí es cierto pero después la alma y el espíritu no tiene que morir eso puede vivir eternamente si guarda los mandamientos pero esa segunda muerte es más malo y es más medioso da más como se dice miedo que la muerte de la carne ok so tenemos que tener temor a dios ok lee eso una vez más salud y buen estado de cuerpo son por encima de oro y un cuerpo fuerte por encima de la riqueza infinita sigue leyendo no hay riqueza por encima de un sano cuerpo no hay riqueza por encima de un sano cuerpo no hay riqueza no hay riqueza que es más mejor que un cuerpo sano un cuerpo sano viste eso la riqueza no importa eso no importa si tiene un sano cuerpo debe de estar contento debemos de estar contento lee no hay alegría por encima de la alegría del corazón viste eso brinca para el 21 21 jump verse 21 no no tu mente sobre pas sed y no te aflijas en tu propio consejo eso dice que no te deje destruir tu propia mentalidad con las tribulaciones que van a suceder porque son inevitables van a pasar y no se puede escapar pero en esas tribulaciones practicamos la paciencia practicamos en cambiar podemos cambiar creelo hermanos y hermanas podemos cambiar para mejorar nuestro matrimonio para mejorar la crianza de nuestros hijos y hijas eso es lo importante una familia saludable una familia que están unificados que guardan las leyes de Dios no hay nada más fuerte que eso ok pero dice que no te puede afligir en tu propia mente y porque no sigue leyendo 22 y reci y regocijo del corazón es la vida del hombre viste eso eso es la vida del hombre cuando nosotros estamos alegres cuando estamos de buen buen humor le y la alegría de un hombre prolonga sus días viste eso si tú eres una esposa y tú le estás dando mucho malo rato a tu esposo tú le estás cortando la vida tú le estás cortando la vida porque ese hombre no esos problemas pueden destruir el cuerpo sano de un hombre y vice versa una mujer también se está destruyendo ella misma también con ese tipo de cataréctica ok no podemos ser así familia sigue leyendo ama tu propia alma lee y consula tu corazón y consula tu corazón ok tenemos que consultar nuestro corazón controlar y contener nuestra mente sigue leyendo remueve la tristeza lejos de ti porque que es lo que hacen que es lo que hacen por telemundo univisión verdad cuando están las novelas oh Dios mío ellos son súper súper como se dice dramática súper dramática siempre tuve alguien en telemundo mira dándole una bofetada pa maría pa dormite con mi marido ok dice también o mira se murió fulana ay Dios mío y están llorando 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 no puede ser así familia ok la Biblia dice que eso uno que siempre está haciendo eso tú mismo te está destruyendo tu salud si tenemos que llorar yo entiendo eso tenemos que llorar y lamentar si uno de nuestros familiares si ellos fallecieron pues claro pero también la Biblia dice que hay un límite y el límite de la novela no es el límite ese no es el límite ellos lo hacen demasiado ok sigue leyendo remueve la tristeza lejos de ti dale luz porque la tristeza ha matado a muchos viste la tristeza ha matado a mucho la tristeza ha matado a mucho y como como es que la tristeza mata a mucho porque cuando tú estás triste cuando tú estás así en un como se dice un sentimiento muy bajo eso trae enfermedades eso te hace enfermo el cuerpo eso te pone enfermo eso no podemos hacer eso sigue leyendo y ahí dentro no hay nada beneficios no hay ningún beneficio en la tristeza sigue leyendo envidia 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 e ira reducen la vida viste eso léelo otra vez envidia y ira reducen la vida reduce la vida reduce la vida la envidia y los problemas si no sabemos cómo cómo comportarnos te puede destruir la vida sigue leyendo y cuidado trae la edad antes de tiempo viste y cuando uno siempre está apurado apurado uno siempre está apurado eso te puede destruir eso te puede destruir sigue leyendo un alegre y buen corazón un alegre y buen corazón tendrá un tendrá un cuidado de su carne y dieta muchas veces cuando estamos lamentando que es lo que hacen mucha gente se ponen a comer y comer verdad se ponen a comer mal también a la misma vez se ponen a comer muchos mucha carne muchos bizcochos mucha soda y dejan de ser ejercicio y todo eso y eso no lo podemos hacer no podemos hacer eso ok porque la la biblia la biblia dice aquí que una persona alegre una persona que está buena y sana va a va a tal va a tener como se dice va a tener cuidado con lo que come y con ejercicio va a ser activo fisicalmente porque se ama uno mismo ok dame mateo capítulo 6 y verso 6 mateo capítulo 6 verso 25 mateo 6 y 25 mira lo que dice mira lo que dice cristo aquí por tanto digo no es afenais por vuestra vida viste lee que habais de comer o que habais de beber ni por vuestro cuerpo que habais de vestir ok eso aquí él no está diciendo cuando él dice eso él no está diciendo que nunca piensa en esa cosa él lo que no está dejando saber no sea su prioridad eso no debe de ser tu prioridad porque dios te va a cuidar tenemos que guardar las leyes y priorizar las leyes de dios sigue leyendo no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirar las aves del cielo mira las aves del cielo que no siembran ellos no siembran ni ciegan pero que ni recogen graneros y vuestro padre celestial las alimenta viste eso vuestro padre celestial todavía lo alimentan porque ellos no tienen que priorizar esas cosas porque dios cuida todo el mundo dios no está diciendo mira como yo cuido a los animales ustedes siendo mis escogidos ustedes siendo los hijos míos principales ustedes no creen que yo lo voy a cuidar no cree que yo lo voy a cuidar a ustedes sigue leyendo no valais vuestro muchos no valais vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir añadir vamos para verso 30 30 30 30 y si la hibiera del campo que es y mañana se echa en el horno dios dios la viste así no hará muchos más a vosotros hombres de poca fe sigue leyendo no nos afanais pues diciendo que comeremos que lo que vamos a comer le o que beberemos que lo que vamos a beber le o que vestiremos le porque los gentiles buscan todas todas estas cosas viste los gentiles están buscando todas estas cosas los gentiles las otras naciones ellos no creen en dios pero nosotros siendo diferentes tenemos que tener fe en dios todo hay un ejemplo la biblia dice que en el día del sábado no se trabaja pero nuestra gente dicen como yo voy a pagar mi bill como yo voy a a como comprar comida y todo eso cuando el sábado es el día donde yo hago el más dinero cuando mi negocio prospera mucho en el sábado pero dios me está diciendo que no puedo trabajar el sábado que es lo que hace mucho nuestra gente ellos venden y trabajan y hacen todo este pecado en el sábado porque ellos son hombres y mujeres de poca fe hombres y mujeres de profanan el está profanando el sábado no estamos super todos ser eso pero ellos tienen mentalidades de los gentiles ellos están profanando el sábado en vez de decir sabe que no vamos ser eso no vamos trabajar el sábado aunque es el día donde nosotros ganamos mucho dinero vamos a parar porque tenemos fe en dios que él nos va a bendecir y nos va a dar de comer y los biles se van a pagar y le vamos a dar tiempo lo que pasa ellos cierran el negocio el sábado y después no ganan ningún dinero dicen ah no pues mire yo puse mi fe en dios y no gané nada y ahora no puedo pagar mi vida poca fe tiene poca fe no podemos romper las leyes de dios ok sigue leyendo porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de Dios ya sabe tu vida el controla tu vida el controla los biles que tú tienes el te está poniendo por prueba a ver si tú vas a ir contra las leyes que él nos puso Dios es él no está mirando a ver él no está mirando a ver quién en verdad se va a arrepentir si las cosas las tribulaciones y esas cosas se ponen malas tenemos que continuar de tener paciencia eso lo leímos en el principio de la clase pero que es lo que tenemos que hacer primeramente antes de apurarnos de la comida de los biles verso 33 oh perdona verso si verso 33 más buscar primeramente el reino de Dios primero guardar los mandamientos de Dios eso es lo que él está diciendo recuérdate del sábado esos son ejemplos él está diciendo ser contento primero busca el reino de Dios sigue leyendo y su justicia ajá y todas estas cosas o serán añadidas y todas esas cosas serán dadas a ti serán dadas a ti pero primero tenemos que ser contentos dame Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 y verso 14 muchas veces nosotros no estamos contentos porque hay un espíritu entre nosotros que no es bueno y te lo vamos a explicar cuál es vamos a leer Hebreos 12 y 14 verá lo que dice seguir la paz con todos seguir la paz con todos lee y la santidad ajá sin la cual nadie verá al Señor sin que nadie nadie va si tú no sigues la paz con Dios no va a ver el reino del cielo sigue leyendo mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios la gracia de Dios porque sigue leyendo quebrontando alguna raíz de amargura amargura os estobre y por ella muchos y por ella muchos sean contaminados sea contaminado con ese espíritu de amargura esa amargura viene con envidio envidia celo no está contento no está entiende contenido por eso tenemos que estar contento ya con las cosas que tenemos tenemos que estar contento ok porque si no esa amargura nos va a destruir lee otra vez 15 mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios quebrontando alguna raíz de amargura os estobre y por ella muchos que sean contaminados o si no vamos a estar contaminados con ese espíritu de amargura y eso no podemos dejarlo suceder so últimas escrituras vamos a ir para filipiscense capítulo 4 filipiscense capítulo 4 y vamos leer verso vamos a empezar con verso 8 filipiscense 4 y 8 mira lo que dice damas y caballeros familias por favor toman notas mira lo que dice esto por lo demás hermanos todo lo que todo lo que es verdadero todo lo que es verdad lee todo todo lo honesto todo lo justo todo lo justo lee todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre bueno reporter lee si a virtud alguna sea algo digno de alabanza en esto pensar en estas cosas tenemos que pensar so nosotros tenemos que tener el espíritu de optimismo entiende de ser positivo en este en este camino tenemos que ser positivo no negativo porque recuérdate ese espíritu negativo te destruye te enferma te mata son malos ok tenemos que pensar en las cosas que son puras que son justas honestas las cosas que son de buen nombre eso es lo que está diciendo sigue leyendo lo que aprendisteis y recibisteis lo que está aprendiendo hoy lo que está aprendiendo lee y recibisteis y hoy estáis y vististeis en mí y lo que tú viste en en Dios según la escritura todas las cosas que fueron escritas antes son para hoy ¿verdad? todo eso lee esto hacemos el ejemplo de los bisabuelos de los antepasados de nosotros lee y el Dios de paz estará con vosotros viste y el Dios de paz estará con nosotros tenemos que ser contentos ok amar a las leyes de Dios y saber que las cosas principales las cosas básicas que tenemos rapidito que ya no están ahí estamos muy como se dice estamos muy paniqueados y todo eso no podemos ser así tenemos que darle la gracia a Dios darle la gracia a Dios por todas las cosas básicas que tenemos agua pan comida vestimento una casa un trabajito la familia la salud especialmente la salud del cuerpo con eso tenemos que darle gracia al altísimo ok so familia esta fue la clase contenidos para las pequeñas cosas ok envía y comparte esta clase con sus familiares suscríbanse a israelunite.org tenemos clases siete veces a la semana tres veces al día para gratis israelunite.org suscríbete a IWIC Austin y también Israel unido en Cristo y con eso te vemos si Dios lo permite el próximo semana pero también viene próximo la clase del obispo Nataniel so persiguen la clase Israel unido en Cristo ok con eso decimos Shalom Shalom Nación es men leading by example Nation Nation is family Nation is community Nation is children with robots we have nation is unity Nation is unity and finally my brothers be strong in the Lord is world is world is world is world honestly world is in the ring is therefore from the 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 not